¿Sabías que actualmente las enfermedades crónicas son la principal causa de consultas médicas, hospitalización y muerte en Chile y en gran parte del mundo? Así es, lamentablemente esta situación se debe al deterioro de los estilos de vida, especialmente por la alimentación poco saludable y sedentarismo, junto a la mayor expectativa de vida de las personas. La última encuesta nacional de salud mostró que casi la mitad de los chilenos tiene riesgo cardiovascular moderado o alto y un aumento en las enfermedades crónicas como hipertensión arterial, diabetes y sobrepeso. Por esta razón, el Centro Avanzado de Enfermedades Crónicas, ACDIS, junto a Radio Atractiva FM Los Lagos, invita a toda la comunidad a revertir estas estadísticas, incorporar en nuestra vida los hábitos saludables y ser embajadores de una vejez saludable. Todas y todos podemos contribuir a prevenir las enfermedades crónicas. Estamos de retorno en esta jornada de viernes 13 de enero 2023. Como cada viernes estamos con el equipo científicos y médicos del Centro Avanzado de Enfermedades Crónicas, ACDIS. Hoy le vamos a dar la bienvenida a Alan Peñalosa Otárola, que es ingeniero en Biotecnología Vegetal de la Universidad de Concepción, magíster en Genética de la Universidad de Chile y alumno de doctorado en Bioquímica de la Facultad de Ciencias Químicas y Farmacéuticas, también de la Universidad de Chile. Mire, obviamente que Alan es parte del equipo de ACDIS, así es que, Alan, te damos la bienvenida. Gracias por estar acá a través de la línea telefónica conversando con la gente, con el mundo de la radio. ¿Cómo estás? Hola, muy buenos días. Muchas gracias por la invitación. Yo me encuentro muy bien. Espero que usted también se encuentre muy bien y la pública en general también esté muy bien. Muy bien. Para hablar sobre este tema que se llama bioinformática, una ciencia que, según entiendo, ayuda al estudio de la insuficiencia cardíaca, Alan. Por eso hemos querido conversar con usted para que nos explique cómo lo hace, cómo lo hace la bioinformática para justamente analizar y comprender estos datos biológicos. Sí, efectivamente. Es una ciencia que ayuda bastante a la investigación, si bien, bueno, igual, específicamente para la insuficiencia cardíaca, igual es un poco necesario que entendamos un poco qué es lo que es la insuficiencia cardíaca. La insuficiencia cardíaca es una afección en la cual el corazón ya no puede bombear sangre rica en oxígeno al resto del cuerpo. El equipo científico para justamente estudiar esta afección utilizamos diversos abordajes. Entre ellos estamos estudiando de forma profunda lo que es la biología de las células que se encuentra en el corazón, ya que el corazón se compone de células, igual que todo nuestro organismo. Sin embargo, el corazón se compone de millones de células, son muchas, por lo cual aumenta drásticamente la complejidad de todos los estudios que uno realiza en el corazón. Y es aquí en donde justamente surge la bioinformática, que es una ciencia que combina todas las ciencias biológicas junto con las matemáticas y la ciencia de la computación para comprender toda esta información biológica que tiene en estas células cardíacas y que se encuentran en el corazón. Y gracias a la bioinformática, los científicos somos capaces de integrar ciencias exactas como la matemática y además la biología para analizar y comprender estos millones de células que estarían conformando el corazón con un objetivo, como por ejemplo, que sería identificar cuáles son las características principales que poseen estas células entre comillas enfermas, que en comparación con estas células que serían sanas, que sería como una condición opuesta. Y en eso se basa la bioinformática y es lo que ayuda justamente a comprender lo que es la insuficiencia cardíaca. Sí. ¿Y cómo les ha ido, Alan? Cuéntanos, ¿cuánto tiempo estás tú en esto? Porque en la presentación veíamos tu currículum. Hoy día justamente estás con un doctorado en bioquímica. Por cierto, es de tu interés el poder indagar y tener resultados óptimos. Es un trabajo que obviamente demanda mucho tiempo. Y me imagino que es muy demandante igual porque aquí uno apuesta a todo. Claro. Bueno, me dedico a la ciencia. Entonces, parto como igual como todo trabajador normal, me levanto a las 8 de la mañana, termino mi jornada laboral a las 6 de la tarde. Y, bueno, en esta área específicamente lo que es bioinformática y estudiar también lo que es insuficiencia cardíaca y otras enfermedades cardiovasculares asociadas, llevo aproximadamente 6 años trabajando aquí en el Laboratorio de Bioinformática Integrativa, que se encuentra asociado a ACTIV. ¿Y cuáles son los mayores resultados que tú puedas, en 4, 5, 3, 4 palabras, decirle a la audiencia que a esta hora nos escucha? Esto no existía hace 6 años atrás y gracias al trabajo de muchos científicos, hoy día la bioinformática nos entrega estos datos. ¿Cuáles serían esos datos, Alan? Un poco complejo de explicar, pero si bien, bueno, a lo largo de estos 6 años que yo llevo trabajando en la insuficiencia cardíaca y en las enfermedades cardiovasculares y apoyados de la bioinformática, hemos hecho muchos avances en comprender los cambios que estarían presentando estas células. Que en la condición de insuficiencia cardíaca las células estarían cambiando su forma física. O sea, también, bueno, la célula no solamente tiene un componente visual, sino que también tiene un componente más interno, que en el estricto rigor sería el ADN, que es como la información que contienen todas las células. Sí. Que es lo que nos, bueno, lo que nos identifica a nosotros. El ADN en sí, como a grandes rasgos, nos daría también el color de pelo, nuestra altura, no específicamente, pero en eso colabora como toda la información genética que tienen las células. Exacto. Y hemos avanzado bastante en comprender cómo el ADN estaría regulando justamente en pasos dentro de las células, estos cambios, como lo estarían regulando, para desarrollar células enfermas, entre comillas. Ya. O sea, eso significa que hay, ¿podemos decir que hay ADN malo? No precisamente, no existe un ADN malo, sino que existen cambios en la conformación del ADN, ya que el ADN está estructurado dentro de las células, que estaría como dando la orden a las células de que no deben estar de cierta forma, sino que deberían cambiar su composición o su forma. Ya. Aumentando su tamaño, entre otras cosas. Principalmente aumentando su tamaño. Muy bien. Y cuéntame, Alan, ¿la bioinformática nos va a ayudar, nos puede ayudar a descubrir tratamientos para la insuficiencia cardíaca? Sí, por supuesto. De hecho, bueno, el foco principal de toda la ciencia es poder trasladar todos los descubrimientos científicos que nosotros hacemos en el laboratorio, que son bastante complejos, y aplicarlos en el desarrollo de nuevas tecnologías o tratamientos. Sin duda, la bioinformática ayuda al desarrollo de fármacos en el desarrollo, y utiliza herramientas computacionales como programas que estarían ayudando a comprender cómo estos fármacos podrían ayudar a detener este cambio de células enfermas y revertirlo o cambiarlo a una composición como de células sanas. Ya. Sí. Sí, porque uno observa los cambios en la vida de las personas y finalmente su comportamiento, cómo nos comportamos en el trabajo, incluso a la hora de comer en la mesa, con los teléfonos celulares, con la tecnología, influyendo en nuestra vida. Y ese cambio cada vez va más acelerado, ¿cierto? Una tecnología que el 2022 puede haber sido la última ya en un año queda absolutamente obsoleta. Esos cambios también en la bioinformática los han notado ustedes como científicos, particularmente en esta búsqueda para descubrir tratamientos en lo que es la insuficiencia cardíaca. Claro, sin duda. De hecho, bueno, principalmente el trabajo de bioinformática se apoya mucho de la ayuda de computadores. Entonces, el cambio que va presentando la tecnología a través del tiempo va aumentando nuestra capacidad en los computadores. Entonces, tenemos mayor posibilidad de memoria RAM, tenemos discos de almacenaje de información más amplio. Entonces, esto nos va ayudando a almacenar más datos biológicos y también al aumentar la velocidad de que el computador es capaz de procesar toda esta información y ordenarla, también nos ayuda a tener mayor resultados, o sea, aumentar nuestros resultados y comprender de forma mejor todos estos cambios que estarían conformando en la patología de la insuficiencia cardíaca. Sí, sí. Y así como la insuficiencia cardíaca, ¿la bioinformática se puede aplicar para estudiar otras enfermedades cardiovasculares, Alan? Sí, por supuesto. De hecho, la bioinformática no solamente se centra en una sola área, como un conjunto de ciencias, también se utiliza en otras ciencias aplicadas, como la física, química, matemática. Y actualmente, de hecho, hay muchas otras áreas, como la agricultura, farmacología, ganadería, hasta incluso en el manejo de residuos, en donde se han investigado bacterias que sean capaces de limpiar aguas residuales y la eliminación del plástico. Entonces, es una ciencia que abarca muchas áreas. Específicamente, bueno, yo me centro específicamente en lo que estudia enfermedades cardiovasculares, pero sin duda es una ciencia que se aplica en todas áreas. Exacto. Y el cáncer, que es una de las enfermedades más prevalentes, ¿cómo anda la bioinformática ahí? ¿Está haciendo su aporte respecto de esta enfermedad tan mortal? Sí, de hecho, sí, se trabaja bastante en cáncer. Estudiando, bueno, como todos los tejidos, todo nuestro organismo se compone de células, en el cáncer también existen estas células que también estarían cambiando su conformación, su forma. Y la bioinformática también ha hecho investigaciones y descubrimientos en donde cuáles son los señales o los factores que estarían influenciando este cambio de estas células y estarían desarrollando cáncer. Muy bien. ¿Y hace cuánto tiempo que la bioinformática se lleva utilizando para estudiar, para comprender a los seres vivos y todas estas enfermedades? Porque claramente están todos los campos, pero centrémonos en las enfermedades. ¿Desde cuándo? ¿Desde cuándo sabes tú, a lo menos? Bueno, la bioinformática en sí surge aproximadamente alrededor del año 1960. En si no mal recuerdo, Margaret Dufo fue la primera científica que desarrolló el área de la bioinformática. Publicó un libro en el año 1965, llamado Atlas de las secuencias de proteínas, en donde ella detalla todas las bases matemáticas y estadísticas que se utilizan en muchos programas para el análisis justamente de estas células y toda la información biológica. Y es una de las pioneras en desarrollar la bioinformática. Y bueno, también todas estas problemáticas de investigación en donde se viven las enfermedades han surgido en forma conjunta. O sea, se viene estudiando ya... Es una ciencia relativamente nueva, o sea, datada desde 1960. Pero se ha picado ya como desde esa fecha en sí. O sea, se sembraron sus bases y fue escalando. Ha ido escalando. Sí. Y tus colegas, ahí te pregunto un poco, pensando en los jóvenes y en la proyección que tiene la bioinformática, que es infinita. Me imagino que estás en el set o en el estudio, en el laboratorio, o en algunos momentos colegiarán mucha información con ingenieros informáticos, con gente de otras áreas que no necesariamente son ni de la medicina ni de la ciencia. Efectivamente. Bueno, aquí en el Laboratorio de Informática Integrativa somos un equipo bastante amplio. Yo, que soy biotecnólogo, tenemos biólogos celulares que se dedican específicamente al estudio de células, biólogos moleculares que también se dedican específicamente al estudio de todo lo que es el ADN, todo el material genético. También tenemos ingenieros informáticos, los cuales nos ayudan a mantener nuestros equipos como a punto, o sea, que estén bien, estén funcionando. También tenemos equipo que está encargado en el desarrollo de páginas web para que toda la información que nosotros obtenemos en el laboratorio sea visible para cualquier persona. Cualquier persona que tenga la curiosidad o necesite estos datos pueda ingresar a nuestra página web del laboratorio y ver todo lo que se está trabajando en el laboratorio y toda la información que nosotros hemos obtenido y somos capaces de transmitir al público. Muy bien. ¿Qué hay que decirle a los jóvenes? ¿Cómo percibes tú? No sé si solamente has estado en el... si has hecho docencia. ¿Y cómo enfrenta la bioinformática, el estudio, la proyección como carrera, como campo ocupacional, también del interés de nuestros jóvenes que hoy día son nativos en la tecnología? Pues nacen. Yo a veces le paso al hijo más chico y él me resuelve, me desbloquea, me cambia el chip. Vale decir que me lo cambia de teléfono, me arregla el teléfono. Eso obviamente que hace que ellos tengan una facilidad nativa, un comportamiento mucho más natural para enfrentar el futuro de la medicina y de la ciencia. Claro, o sea, eso es muy bueno, de hecho. Bueno, yo hago docencia aquí en la universidad, hago un par de clases específicamente de bioinformática y justamente uno ve que los niños, bueno, no niños porque ya son un poco más adultos, pero los adolescentes que están estudiando son más hábiles en estas ciencias. O sea, igual aprender bioinformática no es difícil. El computador habla un lenguaje que es propio de él, que se llama lenguaje de programación, que es como aprender inglés, francés o cualquier otro idioma. Es un idioma más. Por lo cual, entre uno más cercanía tenga con el computador, entre más uno te va a manejar cualquier tipo de tecnología, uno se le hace más familiar a este tipo de lenguaje. Entonces, es más fácil comprender y darle una orden al computador. Entonces, eso facilita mucho y además que como es una ciencia relativamente nueva y se ha visto que da muchos resultados, produce mucha información que es necesaria para comprender todas las enfermedades en general, no solamente un solo tipo de enfermedad, ayuda bastante, la verdad. Y, bueno, los jóvenes se ven motivados también a seguir como esta área de investigación. Ajá, sí. O sea, tenemos espacio y hay futuro para continuar desarrollando este campo de manera amplia y segura, que eso es lo que más nos puede estar preocupando en este minuto. Sí. Y más en un tema como la insuficiencia cardíaca, Alan, que es una afección en la que el corazón, bueno, está con problemas, no bombea sangre rica en oxígeno, y eso obviamente que genera una serie de dificultades para la calidad de vida de esa persona. Claro, por supuesto. O sea, en el campo laboral, en esta área, hay bastante. O sea, hay mucha información disponible. O sea, la información que se genera dentro de un laboratorio es enorme. O sea, como mencionaba anteriormente, o sea, el corazón está compuesto de células, y el corazón está compuesto de muchas células. Entonces, hay que imaginarse que cada célula tiene un poco de información, que puede ser bastante. O sea, uno podría imaginarse que es mucha información en una célula. Y cuando uno empieza a escalar que una sola célula tiene mucha información, ya lleva a muchas más células, la información aumenta de forma drástica, así que siempre se va necesitando como personal para que vaya colaborando. De hecho, más que trabajar específicamente en una sola patología o enfermedad, en donde también se genera esta misma instancia de compartir con los compañeros de trabajo las propias investigaciones que uno va teniendo. Y ahí van naciendo redes de colaboración, cosas que uno no había visto antes, que otro compañero sí lo vio, y se van, como se va generando esta red de apoyo también en la misma ciencia. Y en bioinformática, ya que es mucha información que uno se va generando, a veces siempre uno se pierde un poco esta información que otro compañero sí es capaz de ver. Entonces, hay como que nace un buen diálogo. Sí, ya lo creo. Y qué importante el dialogar para poder colegiar resultados o colegiar opiniones para obtener mejores resultados. ¿El mercado cómo está en términos de poder ofrecerle a las personas con insuficiencia cardíaca soluciones para mejorar su calidad de vida? ¿Qué es lo novedoso? No sé qué te puedo preguntar ahí. ¿Cuál es la última tecnología? Lo que hoy día está probablemente a disposición de muchos bolsillos y que mejora la calidad de vida de esas personas que hoy día tienen esta insuficiencia cardíaca, Alan. Muy buena pregunta. Existen tratamientos para la insuficiencia cardíaca. Si bien ninguno sustituye como la vida saludable, el deporte. Exacto. Pero sí existen algunos tratamientos con algunos fármacos en donde uno puede mitigar esta afección, que es bastante grave, la verdad. Y mucha población también la presenta. Pero como encontrar así el fármaco específico que solucionara el problema, hasta el momento estamos trabajando en ello. No podría dar como asiento cierta, como este, que es lo que se necesita y ya no hay más insuficiencia cardíaca, muy difícil. Y por eso es como seguimos trabajando aquí en el laboratorio. Pero uno que nombres tú, que te acuerdes así que digas, por ejemplo este, pum, se ocupa mucho en el mercado nacional chileno. Uh, la verdad que yo recuerde en este momento no estaría seguro de ninguno. Y los marcapasos, cuando se habla, se ha hablado por años del marcapaso. ¿Todavía sigue siendo importante como una herramienta para mejorar la calidad de vida de estas personas? Sí, sin duda. De hecho, bueno, el marcapaso, su principal función es justamente monitorear los latidos del corazón, entonces. Pero el marcapaso, perdón Alan, es finalmente el resultado también del proceso de la ciencia, de la bioinformática, ¿o estoy equivocado? Claro, o sea, muchas de las investigaciones que se generan dentro del laboratorio nos llevaron a poder generar el marcapaso. Ya, bueno. Y justamente tener esta información para poder monitorear el corazón también nos ayuda a mantener, ayuda a la resolución de nuestros resultados. O sea, nos aumenta la calidad de nuestros resultados. O sea, hasta el minuto podemos decir que el marcapaso se mantiene absolutamente vigente. ¿No hay nada que lo haya sustituido todavía en el mercado? Que uno diga ya, ok, lo echamos al tacho la basura porque ahora hay este medicamento. No, hasta el momento no. O sea, las personas que lo necesiten sin duda lo tienen que utilizar. O sea, es un tratamiento médico que se sigue de forma rigurosa. O sea, hay que seguir los exámenes y todo para poder justamente determinar específicamente qué es lo que está ocurriendo. Porque fármaco en sí no existe, como mencionaba anteriormente. Entonces hay que trabajar para poder llegar a uno. Sí, bueno. Y queda bastante, bueno, queda bastante trabajo por hacer. O sea, lo ideal es que ojalá uno pudiera decir a futuro, gracias a toda la investigación científica que hemos hecho, hemos generado este fármaco que nos ayudaría y nos estaría solucionando problemas, pero hasta la fecha aún no. Entonces, ahí está como la fuente de trabajo en donde nos esforzamos como científicos todos en investigar y en desarrollar y en descubrir. Muy bien. Eras alumno de doctorado en bioquímica. ¿En qué grado estás? Estoy en el tercer año. Tercer año. Y me ha tocado trabajar bastante en esta área, en comprender muchas cosas nuevas también. ¿Y cuánto te queda ahí? ¿Son 3D? ¿De 4, de 5 años? Son 4 años, por lo cual me quedaría todo este año completo y el siguiente. Ya. Bien, pues Alan, Alan Peñalosa Otarola, ingeniero en biotecnología vegetal de la Universidad de Concepción, como decíamos recién, alumno de doctorado en bioquímica de la Facultad de Ciencias Químicas y Farmacéuticas de la Chile. ¿E hincha de la Chile también, o no? ¿En el fútbol? Sí, me gusta ver el fútbol, pero no tengo ningún equipo favorito. Ya, ya, ya no te has contaminado con el... porque estando en la Chile me imagino que... Sí, hay mucha gente que le gusta el fútbol y son hinchas de equipos. O sea, hinchas de diferentes equipos. Claro, pero todos están a convivencia, todos, siempre nos juntamos todos a ver los partidos, también a recrearnos y... Sí. Y todos son bonitos, también. Qué bueno. Gracias, Alan. Oye, mucha suerte, éxito en el trabajo que estás realizando. Son dos años, me imagino que van a ser muy intensos y muy largos. Y, bueno, y larga vida a la bioinformática. Por eso hemos estado hablando en este programa, que viernes a viernes lo llevamos con ACDIS. Que estés muy bien y buen fin de semana, Alan. Igual, que estés muy bien. Muchas gracias por la invitación, por compartir con ustedes también. Gracias, Alan. La prevención es la mejor forma de cuidar tu salud y la de tu familia.